Bueno, bienvenido, Carlos Perfumo, docente de la Universidad de La Plata a InfoPork. Es un gusto encontrarlo aquí en Perú, en la OIPORC. Y bueno, básicamente la idea era que nos comentara un poco acerca de la charla que dio aquí, acerca de las enfermedades subclínicas. ¿En dónde reside la importancia de las enfermedades subclínicas? ¿Cuáles son las enfermedades subclínicas? Tiene implicancia en la salud pública. Son zoonosis y es bueno conocerla, particularmente para el personal que trabaja en las granjas, el colega veterinario, el personal que trabaja en las plantas frigoríficas y obviamente que consume el producto. ¿Y cómo hacer para detectarlas? Bueno, existen distintas metodologías. Básicamente nuestra experiencia es hacer estudios transversales, ir a una granja, tomar muestras que pueden ser de materia fiscal, pueden ser de exudado nasal, puede ser de sangre, puede ser de suero o incluso puede ser de materia fiscal del piso, de distintas edades y eso a avisar dependiendo de los objetivos del estudio. Tiene la ventaja de que los resultados se obtienen en forma inmediata y uno tiene idea de todo lo que está ocurriendo como si fuese una fotografía de la granja en ese momento. Tiene algunas desventajas que pueden llevar a malas interpretaciones. La otra forma es hacer un estudio longitudinal, ir a la granja, seleccionar X cantidad de lechones y seguir durante toda la vida, tomando muestras de las mismas características de acuerdo a los objetivos del estudio, pero el resultado, el inconveniente que se obtienen a los 5 o 6 meses. Y eso para un problema así acuciante no tiene valor, pero es más realista. Y otra forma es una combinación de ambas. Si uno es asesor de una granja y va periódicamente, hacer un estudio transversal en su primera visita y luego marcar animales en esa visita y seguir esos animales en las próximas visitas de tal manera de tener las dos cosas y poder comparar resultados. ¿Y cuáles son los impactos productivos que ustedes han analizado más importantes? Dentro de los impactos productivos, básicamente lo que hemos estudiado es la parte de cuadros entéricos, especialmente en crecimiento y engorde. Y esos cuadros están asociados fundamentalmente con Lapsonia intracelularis y Brachispira y Dysenteriae. El impacto económico se basa básicamente en reducción de la ganancia de peso y en el consumo o el mayor gasto en el uso de antibióticos. Obviamente es muy manifiesto cuando hay un cuadro de diarrea, por ejemplo. Es menos manifiesto cuando la materia fecal es normal o relativamente normal. Pero aún así, siendo normal, si uno analiza los pesos al inicio de la experiencia y al final de la experiencia, se nota que hay diferencia de peso aún en cuadros subclínicos que no son significativas con respecto tal vez a los animales testigos. Pero si uno suma ese dinero, económicamente tiene su valor. ¿Y cómo trabajarlo en la granja, digamos? ¿Cómo trabajar con los responsables de la granja como para poder hacer esta detección? Bueno, con relación a eso, básicamente, primero hay que resolver los problemas clínicos. Obviamente, una vez resueltos los problemas clínicos, que en general en las granjas el colega ya los conoce, tiene que pensar que si no logra los parámetros, los objetivos que tiene la granja con esa genética, con esa alimentación para lograr, tiene que haber algún cuadro subclínico que esté afectando. Entonces, en función del monitoreo anatomopatológico, en función de la inspección de vísceras en frigorífico, en función del análisis de los registros, puede determinar a qué entidades se puede enfocar. Y en función de eso, pautar un estudio de estas infecciones subclínicas que tiene su costo, pero también tiene sus beneficios. Y hay que analizar las dos cosas, costo-beneficio, sí o sí. Y en la práctica, digamos, ¿cómo se me hace que debe ser difícil no otorgárselo a un problema de otro tipo, no? No, en nuestra experiencia es un servicio que a veces brinda la institución, en este caso la universidad. Básicamente nuestra función de investigación es aplicada y en ese aspecto muchas granjas, en forma voluntaria, acceden a hacer ese tipo de estudios con la salvedad, con la confidencialidad de los resultados. Pero no hay problema y básicamente se trabaja con un número de granjas, creo que es significativo y puede dar un panorama de la realidad local, con respecto a estas infecciones subclínicas. Que en su mayoría, en algunas granjas son clínicas, en otras son subclínicas, pero las tienen, las tienen.